La señora diputada Mirta Tundis Tiene la palabra la señora diputada Mirta Tundis. Gracias señor Presidente. Buenas tardes Jefe de Gabinete. Muchas gracias por venir a responder, por escucharnos fundamentalmente. Porque creo que cuando usted se presenta para venir a dar informes, va a encontrar a diputados que están enojados que manifiestan la situación de los ciudadanos a que atendemos. Yo personalmente atiendo a los jubilados en forma personal. Usted habló al principio de dialogar, de consensuar, de tratar de no atacarse. Y hoy al principio hemos visto ciertas actitudes de ataques y contraataques. Creo que eso, ustedes que vinieron a cambiar la situación política, debería terminarse esta gran grieta que cada vez se profundiza más. Habló de asistencia a las pequeñas y medianas empresas. Ya pasaron más de dos años y medio de gestión y vemos cómo pequeñas y medianas empresas, como lo decía el diputado Mendiguren, van cerrando o van teniendo serios problemas de liquidez. También me llamó poderosamente la atención estos días que el Presidente de la Nación mandó a los ciudadanos a controlar los precios, que vayan y recorran los almacenes y supermercados a comprar más barato. Esto lo viene haciendo la gente desde hace muchísimo tiempo, desde que empezaron con los tarifazos, con la inflación, con el aumento de los alimentos y demás. Creo que quien tiene que controlar los precios es el gobierno, no la gente, la gente no dispone de tiempo para ir a recorrer todos los supermercados. Con el tema de las preguntas que yo le hice, hay algunas cosas que me quedaron inconclusas, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En realidad cuando se aprobó la ley de reparación histórica, con el blanqueo incluido, la ley que decía que se debía pagar con el blanqueo de capitales, la reparación histórica y también utilizar parte, que en ese momento el diputado Sergio Massa le puso el límite a las ventas de acciones que solamente se podían vender las que estaban en quiegra, litigio o situaciones irregular. Nunca las de mayor poder adquisitivo, las más importantes. De acuerdo a la información que tenemos, el cobro de impuesto por sinceramiento del blanqueo, 148.341 millones de pesos han ingresado, por renta de sinceramiento, 46.222 millones. Y de esa totalidad se utilizó para pagar reparación histórica 115.601 millones de pesos. La pregunta es, ¿por qué no se ha utilizado este monto y se siguen vendiendo acciones para pagar reparación histórica? Primero habría que liquidar ese monto de blanqueo de capitales. Y si no pregunto, ¿para qué se va a utilizar ese dinero del blanqueo de capitales si no se está utilizando para pagar reparaciones históricas? Y lo que no me queda comprendido, estos 16.000 millones de pesos que ha utilizado ANSES para comprar letras del Tesoro Nacional, porque no entiendo esta ingeniería financiera. Por un lado figura que el Estado, el Tesoro Nacional, presta al ANSES 202.000 millones de pesos. Y por el otro lado, la ANSES compra letras del Estado por 16.000 millones. Y para terminar, ya termino. Sinceramente, mucho se ha dicho de la Asignación Universal. Ustedes, que son especialistas en el timbreo, siempre lo están diciendo, me gustaría que utilicen la sensibilidad, que vayan a consultarle a las familias de esas provincias, tanto del norte como del sur, a ver de qué manera van a poder vivir. Porque no es solamente a los trabajadores. Atacan a la Asignación Universal por Hijo, atacan a los jubilados, atacan a los jubilados que cobran asignaciones y que viven en esas provincias. Y no todos van a poder descargar de impuesto a las ganancias. El que cobra Asignación Universal y vive en el sur, no tiene sueldo y no va a descargar. El jubilado, que son los que menos pagan impuesto a las ganancias, tampoco van a poder descargar. Creo que hay que ponerse un poquito la manita en el corazón y no estén redistribuyendo la pobreza. Que distribuyan la riqueza, pero nunca la pobreza. En algo quiero coincidir con usted. Han incorporado a los monotributistas, los felicito. Era algo que como yo, periodista, lo pedía muchísimo y quizás antes no se había hecho, ahora lo hicieron. Pero el hecho de incorporar más niños no significa quitarle al pobre para darle a otro pobre. Muchísimas gracias. Gracias, señora diputada.